Lo mataron en un ataque brutal Francisco Fourcade murió el 4 de febrero. Foto, Instagram el pasado 4 de febrero fue ultimado a balazos Francisco Fourcade, cantante de narcocorridos en México. En las calles de Guaymas, Sonora, donde aconteció el crimen se encontraron más de 30 casquillos percutidos. El joven tenía solo 23 años y se une a una larga lista de intérpretes de regional mexicano que perecen en violentas circunstancias. Fourcade había asegurado en su última publicación que no necesitaba del narco, ni de la mafia, para que su música sonara. Había desmentido su muerte el 7 de enero. En su cuenta de Instagram se pueden encontrar testimonios de la vida que llevaba, llena de lujos, ropa de marca y autos deportivos. En las imágenes se pueden observar bólidos marca Ford Mustang y su gusto por prendas de diseñador. Tenía 23,000 seguidores que seguían con atención su desempeño dentro y fuera de los escenarios. Hay que recordar que en algunas zonas del norte de México están prohibidos los narcocorridos en las estaciones de radio, por lo que se ha desarrollado una cultura de difusión subterránea y en la red. Las autoridades estatales investigan el crimen, mientras sus seguidores lamentan que su voz se haya apagado tan anticipadamente. James Brown habría sido asesinado, sugiere investigación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!